El Héroe del Agua 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 Hoy en día yo tengo un hijo Al cual le voy a enseñar Que jamás le tema el agua Porque hay ángeles para jugar Que los cuidan y los protegen Como a ustedes en el mar Cada vez Cada vez que toquen agua Regalen un poquito el pensar Que hay gente Que hay gente en patrulla eterna Custodiando nuestro mar Porque mueren Porque mueren que se olvida Pero jamás se te se va